Básicos a las necesidades económicas mayor, hablamos de que tienen ustedes para este año 2010 alrededor de 80 millones de pesos para ejercernos, donde tienen que hacer los gastos de 303 oficiales, 156 autos o vehículos de rescate y administrativos, 8 bases regionales. Estas cantidades, yo lo platicé la vez que estuvo bien invitarme a Puerto Vallarta a la celebración del Día Estatal contra los Desastres y lo comenté con el propio Gobernador del Estado de que nos fuéramos al menos a 120 millones de pesos para el ejercicio 2011. Aquí yo veo de lo que nos están presentando las gráficas, de lo que ustedes proyectan en construcción de las bases de Agualurco y de Mesquitic y en otro rubro nos da un total de 26 millones de pesos. Yo creo que aquí, compañeros diputados, podríamos hacer un compromiso y yo de antemano directamente, porque formo parte de la Comisión de Hacienda, de que empujemos muy aparte de los 40 millones de pesos que lo comenté con el Gobernador y que lo empujáramos, habrá que llegar a las negociaciones, sabemos cómo están las arcas del Estado, pero que empujemos esos 26 millones de pesos por parte del Legislativo en el presupuesto del siguiente año, para darle más instrumentos a ustedes que sigan innovando y que sigan avanzando. Sin ser técnico mayor, perdón que me alargue, yo creo que esto tenemos que ir invirtiendo año con año para estar a la vanguardia de las necesidades y de los fenómenos naturales que está cruzando prácticamente todo el mundo. ¿Qué pregunta?